Porque recordar es volver a vivir Esteliz de Bedón ¡Ruma Dorada! Amar producciones Alberto Delgarejo La tormenta ya pasó El sol vuelve a brillar El pasado ya pasó El viento se llevó El pasado ya pasó El viento se llevó La experiencia crea ciencia ya no volveré otra vez A creer en el amor que tanto amé La experiencia crea ciencia ya no volveré otra vez A creer en el amor que tanto amé Y pum 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 del corazón volvió a sonar Y pum 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 del corazón por otro amor Y pum 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 el corazón volvió a sonar Y pum 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 el corazón por otro amor El pasado ya es pasado Ahora mi corazón volvió a latir por un nuevo amor La tormenta ya pasó, el sol vuelve a brillar El pasado ya pasó, el viento se llevó El pasado ya pasó, el viento se llevó La experiencia crea ciencia, ya no volveré otra vez A creer en el amor que tanto amé La experiencia crea ciencia, ya no volveré otra vez A creer en el amor que tanto amé Y pum 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 el corazón volvió a sonar Y pum 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 el corazón por otro amor Y pum 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 el corazón volvió a sonar Y pum 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 el corazón por otro amor Y pum 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 del corazón volvió a sonar Y pum 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 del corazón por otro amor Y pum 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 del corazón volvió a sonar Y pum 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 del corazón por otro amor Y pum 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 del corazón volvió a sonar Y pum 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 del corazón por otro amor Y pum 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 del corazón volvió a sonar Y pum 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 del corazón por otro amor Y pum 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 del corazón volvió a sonar Y pum 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 del corazón por otro amor Y pum, 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 el corazón volvió a sonar Y pum, 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 el corazón por otro amor La música es la poesía del pueblo Recordar es volver a vivir Y nuevamente Danis Quevedo Y agrupación Luma dorada Buscando tu terreno y siempre vivir Buscando tu querer, quisiera yo vivir Y vivir juntito, siempre hasta morir Y vivir juntito, siempre hasta morir Amar producciones Alberto Melgarejo Buscando tu cariño que se fue de mí Iré por un camino por tu amor lejos Buscando tu cariño que se fue de mí Iré por un camino por tu amor lejos Y al encontrarlo siempre le diré Que te doy mi vida, todo como amor Y al encontrarlo siempre le diré Que yo estoy sufriendo mucho por tu amor Y se terminaron las expectativas Ahora ya es una realidad Iré buscando tu querer Y toda la vida te amaré Y toda la vida te amaré Yadiel Alexander En el cielo Siempre con tu bendición Buscando tu querer, quisiera yo vivir Buscando tu querer, quisiera yo vivir Y vivir juntito, siempre hasta morir Y vivir juntito, siempre hasta morir Buscando tu cariño que se fue de mí Buscando tu cariño que se fue de mí Iré por un camino por tu amor lejos Buscando tu cariño que se fue de mí Iré por un camino por tu amor lejos Y al encontrarlo siempre le diré Que te doy mi vida, todo como amor Y al encontrarlo siempre le diré Que yo estoy sufriendo mucho por tu amor Zapatillas, hay rumbo, siempre va conmigo Y al encontrarlo siempre le diré Que te doy mi vida, todo como amor Y al encontrarlo siempre le diré Que yo estoy sufriendo mucho por tu amor Y al encontrarlo siempre le diré Que te doy mi vida, todo como amor Y al encontrarlo siempre le diré Que yo estoy sufriendo mucho por tu amor A toda mi gente le invito a bailar con el ritmo Y la pluma te pone a gozar Ya estás tú, mis promesas de amor Venís que ven ojo Ponle sentimiento a esta canción Dame de tus lindos ojos una miradita linda Y de tu boquita rica Tus besos de amor Dame de tus lindos ojos una miradita linda Y de tu boquita rica tus besos de amor Que felicidad sería cuando estés en mi chocita Junto a mi cholita linda promesas de amor Que felicidad sería cuando estés en mi chocita Junto a mi cholita linda promesas de amor Junto a mi viejita que te querrá mucho Y nuestros hijitos que lindo serán Junto a mi viejita que te querrá mucho Y nuestros hijitos que lindo serán Y te llevaré a mi casita mi amor Para tenerte muchos hijitos los dos Así, así, eso Dame de tus lindos ojos una miradita linda Y de tu boquita rica tus besos de amor Dame de tus lindos ojos una miradita linda Y de tu boquita rica tus besos de amor Y de tu boquita rica tus besos de amor Que felicidad sería cuando estés en mi chocita Junto a mi cholita linda promesas de amor Que felicidad sería cuando estés en mi chocita Junto a mi cholita linda promesas de amor Junto a mi viejita que te querrá mucho Y nuestros hijitos que lindo serán Junto a mi viejita que te querrá mucho Y nuestros hijitos que lindo serán Y nos vamos por todos los pueblos del Perú En Esquiu Y se armó la fiesta Vamos todos a bailar Porque recordar es volver a vivir Tenis quevedo De agrupación Luma dorada Dame un besito de tu bojita Una caricia tierna palomita Me estoy muriendo por tu cariño Solita esperando por tu amor Ay palomita no me hagas sufrir Que mi cariño solo es para ti Ven no lo pienses y vámonos ya Una grandita nos espera ya Y te daré todo mi amor Y ya verás que lindo es el amor Ven no lo pienses y vámonos ya Una grandita nos espera ya Porque no vienes a mi lado Y verás que serás muy feliz Y esta es una más de tu inspiración ¡Tenis Cube! Dame un besito de tu bojita Una caricia tierna palomita Me estoy muriendo por tu cariño Solita esperando por tu amor ¡Zapatías, ay rumbo! ¡Siempre va conmigo! ¡Ay palomita! Una grandita no me hagas sufrir Que mi cariño solo es para ti Ven no lo pienses y vámonos ya Una grandita nos espera ya Ven no lo pienses y vámonos ya Ven no lo pienses y vámonos ya Ven no lo pienses y vámonos ya Una grandita nos espera ya Ven no lo pienses y vámonos ya Ya tiene estudio Siempre innovando Siempre innovando Porque recordar tan Es volver a vivir Es feliz que vengo Bruma dorada ¡Siempre que vengo! Qué hermoso fue aquel día, día, cuando yo te conocí Qué hermoso fue aquel día, día, cuando yo te conocí Dos encantos de mujer, los vivió en mi corazón Dos encantos de mujer, los vivió en mi corazón Tu mirada y tu sonrisa, están dentro de mi ser Tus labios color de rosa, yo solo quiero probar Quiero tenerte en mis brazos, besar tu dulce boquita Y en cada beso decirte todo lo que te amo yo Quiero tenerte en mis brazos, besar tu dulce boquita Y en cada beso decirte todo lo que te amo yo Tu mirada y tu sonrisa, me enamoraron mi corazón Qué hermoso fue aquel día, día, cuando yo te conocí Qué hermoso fue aquel día, día, cuando yo te conocí Tus encantos de mujer, los vivió en mi corazón Tus encantos de mujer, los vivió en mi corazón Tu mirada y tu sonrisa, están dentro de mi ser Tus labios color de rosa, yo solo quiero probar Quiero tenerte en mis brazos, besar tu dulce boquita Y en cada beso decirte todo lo que te amo yo Quiero tenerte en mis brazos, besar tu dulce boquita Y en cada beso decirte todo lo que te amo yo Ya tienes tu dulce boquita Ya tienes tu dulce boquita Siempre te amo yo Quiero tenerte en mis brazos, besar tu dulce boquita Y en cada beso decirte todo lo que te amo yo Quiero tenerte en mis brazos, besar tu dulce boquita Y en cada beso decirte todo lo que te amo yo Y en cada beso decirte todo lo que te amo yo Porque recordar es volver a vivir De mis que verón, agrupación, pluma dorada Tus besos son como la lluvia, tan fríos sin corresponder Y en mis pensamientos solo estabas tú Y en la realidad siempre me engañaste Y en mis pensamientos solo estabas tú Y en la realidad siempre me engañaste Hoy estoy tomando sol en las cantinas Matando mis penas, penas de dolor Y en mis pensamientos solo estabas tú Y en la realidad siempre me engañaste Y en mis pensamientos solo estabas tú Y en la realidad siempre me engañaste Prometí no volver más a creer en el amor Porque me pagaste mal con tu engaño y traición Prometí no volver más a creer en el amor Porque me pagaste mal con tu engaño y traición Con tu engaño y traición Prometí no volver más a creer en el amor Porque ya no creo en el amor Esta es una más de tu inspiración Dennis Q Y Yadiel Alexander Siempre con tu bendición ¡Gracias! 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 Tus besos son como la lluvia Tan fríos sin corresponder Y en mis pensamientos solo estabas tú Y en la realidad siempre me engañaste Y en mis pensamientos solo estabas tú Y en la realidad siempre me engañaste Hoy estoy tomando sol en las cantinas Matando mis penas, penas de dolor Y en mis pensamientos solo estabas tú Y en la realidad siempre me engañaste Y en mis pensamientos solo estabas tú Y en la realidad siempre me engañaste Mis zapatillas hay rojo Siempre va conmigo ¡Gracias! 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 Prometí no volver más a creer en el amor Porque me pagaste mal por tu engaño y traición Prometí no volver más a creer en el amor Porque me pagaste mal por tu engaño y traición Por tu engaño y traición Por tu engaño y traición Prometí no volver más a creer en el amor Porque me pagaste mal por tu engaño y por tu engaño y traición ¡Gracias! 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 Ya no vuelvas, ya no regreses, ya no te humilles, pero conmigo no regresas. Nuestro amor ha terminado, aunque duele el corazón, ya tomé mi decisión. Ya di el estudio lo mejor de lo mejor y te escucha bien. ¡Suscríbete al canal!